Seguimos haciendo entonces este recorrido a nivel internacional, viendo lo que está ocurriendo y nos tenemos que dirigir al continente europeo, donde ayer uno de las tormentas, uno de los temporales más fuertes azota Inglaterra y también otros países de la región europea. En pantalla estamos viendo una galería de fotografías que fueron precisamente tomadas durante esta tormenta, en el momento que llegaba y vemos el poder que traía destrozos y 13 muertos por una feroz tormenta en Europa, la tormenta de St. Jude en nombre del santo de las causas perdidas. Se abateó con ferocidad sobre el sur de Gran Bretaña y el oeste de Europa, con al menos 13 muertos a su paso, 360 mil personas sin electricidad y transportes y puertos paralizados ante la fuerza del viento que llegó a 130 kilómetros por hora durante la madrugada. Su destrucción solo tiene como antecedente el huracán de 1987 en el Reino Unido. Cuatro británicos y una francesa murieron por la caída de árboles sobre sus casas o tragados por las olas que llegaron a 15 metros en Gran Bretaña y el norte de Francia. También se informó de seis muertes en Alemania, una Holanda y otra en Dinamarca. El fenómeno aterrizó en la costa sur de Gran Bretaña y luego se dirigió hacia Londres. Pero esta mañana las autoridades lo que están haciendo es evaluando realmente los daños. Ahora ya van a tener un mejor panorama de lo que ocurrió en Gran Bretaña y también la región europea que fue abatida por la tormenta St. Jude que como dijimos dejó a 13 personas fallecidas. Con esto nosotros seguimos viendo qué más pasa en el mundo y vamos con Alejandro. El gobierno de Israel, el organismo ejecutivo de hecho de ese país votó ayer a favor de liberar a una segunda tanda de prisioneros palestinos condenados por delitos de sangre dentro de un gesto de buena voluntad anunciado por el primer ministro Benjamín Netanyahu en julio. La inminente excarcelación de los 26 reos ha provocado una profunda división en la coalición del gobierno de Israel con la facción ultraderechista oponiéndose a ella y proponiendo sin éxito una ley que hubiera impedido más liberaciones de palestinos en el futuro. Y aunque este gesto del gobierno israelí beneficia las negociaciones de paz que fueron reanudadas recientemente a instancias de Estados Unidos y avanzan en secreto, las fuerzas de defensa de Israel destruyeron este lunes dos lanzaderas de cohetes en Gaza en respuesta a un ataque previo desde la franja con dos proyectiles que no causaron daños materiales ni personales. Un herido de bala, 90 detenidos así como destrozos de camiones y negocios dejó como saldo una violenta protesta en el norte de Sao Paulo por la muerte de un joven en una zona a manos de un policía, esto en Brasil obviamente, durante el saqueo a un negocio algunos manifestantes llevaban armas de fuego y efectuaron disparos. Allí un transeúnte recibió un disparo y fue trasladado hacia el hospital. Asimismo a través de un comunicado la policía militar informó que fueron incendiados seis omnibuses y tres camiones y se estima que al menos unas 500 personas fueron detenidas durante los enfrentamientos cuando provocaban el bloqueo de una carretera. Una colosal tormenta costera con vientos huracanados azotó principalmente a Gran Bretaña y al oeste de Europa donde derribó árboles, inundó zonas bajas y entorpeció el tránsito por aire, mar y tierra. Hasta anoche las autoridades reportaban la muerte de al menos 13 personas. Una de las peores tormentas en golpear la región en años, dijeron los meteorólogos, la mortífera tempestad no tenía nombre formal pero se le dominó tormenta San Judas por el santo patrono de las causas perdidas y Stormageddon, un juego de palabras que fusiona los términos en inglés tormenta y apocalipsis. Se reportaron ráfagas hasta de 160 kilómetros por hora en la isla de Wright en el sur de Inglaterra y de 129 kilómetros tierra adentro. Posteriormente en la jornada en la capital danesa en Copenhague se midieron ráfagas de hasta 194 kilómetros por hora y una autopista de Alemania quedó cerrada al presentarse vientos de 100 kilómetros por hora. Ahora son las 7 de la mañana con un minuto y hay más noticias para usted aquí en Viva la Mañana. Hay que continuar con más información, volvemos a abrir otra vez la página deportiva, tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en el deporte guatemalteco donde destaca la racquetbolista Ana Martínez que a sus 13 años ya es campeona del mundo en la categoría sub-14, además noticias del ajedrez, navegación a vela, siempre hay espacio para hablar de otros deportes, otra página más en Viva la Mañana. La seleccionada de racquetbol Ana Gabriela Martínez se consagró como campeona del mundo en la categoría junior sub-14, evento que tuvo lugar en la ciudad de Sucre, Bolivia. Martínez campeona en los Juegos Centroamericanos de San José 2013, con tan solo 13 años derrotó en la final a la mexicana Enin Rivera por parciales de 15-9 y 15-8. También finalizó tercera en la categoría de dobles sub-18 junto a María René Rodríguez, así mismo Hansel Martínez y Juan Salvatierra concluyeron terceros en la división sub-16 de dobles. En la navegación a vela, Jason Hanks e Irene Abascal lograron clasificar a la Copa del Mundo de la categoría Hobbit Cat, luego de finalizar en el tercer puesto el campeonato norteamericano realizado en Galveston, Texas. Hess y Abascal se mantuvieron en la segunda posición durante más de la mitad de la competencia, la cual se desarrolló con 12 regatas, de las cuales las últimas cuatro fueron superadas por Mark y Grace Motherland de los Estados Unidos. En noticias del ajedrez, Winston Cujor alcanzó el título nacional por primera vez en su carrera, luego de ganar en un vibrante cierre de 12 rondas. Cujor logró 7 victorias y 4 empates, derrotando en la última partida a Eric de la Cruz, asegurando de esta forma el título con medio punto más sobre el excampeón, el maestro internacional Carlos Juárez. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Siete de la Mañana con tres minutos, por supuesto, hay que continuar con más información a esta hora, ¿qué pasará en las calles? Tenemos aquí el mapa de Viva la Mañana, que nos muestra un poco la situación actual. Vamos. Obviamente lo que está pasando en carretera, el Salvador es lo que más llama la atención en este momento, lo que más preocupación causa a todos los automovilistas, a todo el transporte de esa zona del país, la gente que vive por ahí o que debe transitar por esa zona. Vamos a ver nuestro mapa para ver que sigue presentándose mucho conflicto en la zona de carretera a El Salvador. Los tramos más complicados, o el tramo más complicado, hay que decir, es el que se comprende entre el kilómetro 10.5 y el 12. Son los puntos más complicados. Lo que ven ustedes marcado en naranja es toda la ruta de El Salvador, pero lo que ven marcado en rojo es lo más conflictivo, lo que acabo de comentarles, lo que comprende entre el kilómetro 10.5 y el 12 o 12.5 también, la zona con más problema a esta hora. La parte occidente de la capital también está presentando lluvias, pero quiero comentarles, no aparece marcado en nuestro mapa, pero el área de Mujbal, también como ruta alterna, está bastante, bastante congestionado a esta hora en ambos sentidos. Y muchísima gente que viene descendiendo de carretera a El Salvador hacia el centro de la ciudad, pues está queriendo que le den paso prioritario, pues porque el flujo vehicular que viene descendiendo es bastante mayor al que va ascendiendo. Sin embargo, en ambos sentidos, como les digo, hay problema de movilidad. Les comento información adicional. La parte occidente de la capital está registrando lluvias también, lo que está dificultando el paso. A la altura de San Lucas, Zacatepeques, el tránsito está seriamente afectado por las lluvias, por las precipitaciones en esta parte de la ciudad, bueno, de la periferia de la ciudad. El servicio de transporte extraurbano de los buses provenientes de Antigua, Guatemala, sigue completamente suspendido. Las personas que vienen de aquella localidad buscan formas alternas para transportarse. Algunas personas que deben venir a la capital desde Antigua, de hecho, no van a poder hacerlo hoy o ya no lo hicieron. Y una moto se empotró detrás de un camión bajo el puente de Villa Linda, en el anillo periférico, con orientación hacia el sur. Bomberos y policía municipal de tránsito están atendiendo la emergencia. Esos son los puntos más conflictivos de movilidad vehicular en la ciudad de Guatemala y en áreas aledañas a esta hora. Así que tomen sus precauciones. Lo más conflictivo a esta hora, como les repito, es carretera a El Salvador, pero también San Lucas, el área de Antigua, Guatemala, está presentando conflictos. Y también la situación que se suscitó en el periférico a la altura de Villa Linda. Compañeros, ¿qué les parece? Bueno, así está la situación. Ahí tiene usted los mapas y las cámaras nos dicen lo siguiente también. Vamos a ver qué está pasando en la ciudad capital. Observemos las de cerca, puntos importantes. La séptima avenida y 18 calles de la zona 1 tiene más circulación que normalmente observamos. Pero sobre todo sobresale en los peatones que circulan en este punto. Otro punto importante también de nuestra ciudad capital. Pasó a la España a esta hora de la mañana. Lo que estamos observando es que sí ya comienza a incrementarse un poco más el tránsito. Siete de la mañana con seis minutos. Lo que puede, por supuesto, entre siete y cuarto y siete y media congestionarse mucho más. Cambiamos de punto. Ubiquémonos en la sexta avenida y 24 calles de la zona 4. No hay congestionamiento en este momento. Realmente podemos observar a los vehículos circulando fluida. Bueno, por supuesto, esta es la información. En la quincea avenida y la quinta calle de la zona 9. También vemos movimiento vehicular a esta hora de la mañana. Ya no está lloviendo en la ciudad capital y nos vamos a ir inmediatamente con otros de nuestros compañeros a recorrer las calles guatemaltecas. Vamos entonces a hacer este enlace. Mario Morales, te escuchamos. Adelante, Bayron, con la información. Siete de la mañana con siete minutos. Buenos días, Bayron. Te pasamos a escuchar. Ya son las siete de la mañana y esto provoca un poco de mayor confusión. Nuevamente, buenos días, compañeros. Nos enlazamos para compartir con todos nuestros televidentes la información de lo que está sucediendo ya desde temprano en las calles de la ciudad de Guatemala. Y en este momento estamos nosotros ubicados en Boulevard Los Próceres, donde como ya podemos observar, hay bastante tránsito. Las personas que ya desde temprano se están movilizando por este sector también para dirigirse a diferentes puntos adentro de la ciudad y afuera también de ella para trabajar, para estudiar, para hacer el respectivo mandadito de esta jornada de martes 29 de octubre. Como podemos observar, el valle pues amanece con una lluvia leve y eso hace que el asfalto esté mojado y por eso le hacemos a usted la recomendación para que maneje con mucha precaución, maneje despacio, se coloque el cinturón de seguridad antes de iniciar la marcha y respete todas las señales de tránsito para que no tenga usted ningún inconveniente, ningún problema a la hora de transitar por la ciudad. Lo que se está viviendo en este momento, en este sector, en Boulevard Los Próceres, es precisamente lo que usted está observando, bastante movimiento y a tránsito regular en ambas vías, así que si usted está a punto de salir de su casa y utilizar este tramo vehicular, le estamos compartiendo esas imágenes en vivo y en directo, gracias a la unidad móvil de Viva la Mañana, para que usted vea y sepa qué es lo que está sucediendo a esta hora en este sector. Estamos nosotros, en este momento, ingresando al paso a desnivel del obelisco y bueno, usted pues tiene un mejor panorama de lo que se está viviendo o quiere tenerlo, el cartel que estamos utilizando nosotros es el que viene de carácter al salvador y el que nos lleva hacia el Boulevard Liberación a esta hora. Esta es la información a esta hora de la mañana, desde este punto de la ciudad, dejamos nosotros Boulevard Los Próceres, ingresamos a Liberación y usted pues está enterándose y está viendo esto gracias a Viva la Mañana, agradeciéndole a todas las personas su sintonía desde temprano y bueno, compartiendo estas imágenes. Lo dejamos con imágenes de qué es lo que está sucediendo en cuanto a la actividad vehicular desde Boulevard Liberación. Buenos días. Muchas gracias, Bayron Moral. Entonces, imágenes en vivo, lo que ocurre en estos momentos en Los Próceres, para que usted lo tome en cuenta. Ahí lo tiene y también podemos observar incluso cómo está el cielo completamente nublado, situación que también podía provocar un poco de la incertidumbre al climático. Vuelta de página, indicadores hasta ahora. Vamos a saludar a Mónica Bando. Vamos con ella. Gracias.